¡Gracias! Ya vamos a llegar ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ya vamos a llegar! ¿Tú quieres tomar? ¡Gracias! ¡Aviento del mar! Tú quieres estar Aliento del mal ¿Cuales tenemos? ¿Cuales tenemos miedo? ¿Cuales tenemos? ¿Cuales tenemos? ¿Cuales tenemos... Mucho mejor, cuáles tenemos Y sin la venida, la celestial Huele la casualidad Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar